Tengo un hijo que mi hijo Esta una hija tenía como mi padre quería Por más parte de mi amigo, me casó por un bello Por la hija de mi esposa, por suya razón, por cosa Por suya razón, por cosa, tengo un hijo que mi hijo Ya no me he sabido, ha de sabido la hija de mi mujer Naturalmente de ser, yo en mi madre a su marido Él es mi madre querido, y su mujer es mi madre Aunque mi pecho taladre, aunque mi pecho taladre Él es niño y no sé, yo naturalmente, yo naturalmente Porque más no es de mi padre, de ir a mi mechiqueta A empezar por qué razón, y más forma de tuyo Mi padre es la lunarieta En el reloj de interpreta, en el reloj de interpreta Y aunque la razón por parte El hecho de que mi padre, el hecho de que mi padre Es voto de mi vida El hecho de que mi padre Es la esposa de mi hija Que es una prueba mía Que es la respuesta a tu madre Que es el café horroroso Que es el café horroroso Mi anieta de mi madre Que es por razón de mi madre Que es por razón de mi madre Que es por razón de mi madre Que es mi madre